hola qué tal mis queridos estudiantes aquí estamos ahora en montería en el parque de las iguanas parque también conocido como el parque de los libros vamos a hacer una pequeña pregunta aquí algunas personas para ver qué tal sabemos de cualquier área del conocimiento hola qué tal cómo se llama usted bájate un poquito ya estamos ya es correcto para poderte preguntar correctamente enfocarte bien bien una pregunta sencillita cuántos son tres cuartos de hora más cinco minutos de hora más cinco minutos tienes el rapidito por favor nada no sabe vamos por acá tres cuartos de hora más cinco minutos cuánto usted compadre cuántos cuántos minutos sería 50 50 correcto a este señor se acaba de ganar los primeros primer premio bueno nos encontramos acá con otro señor un vendedor qué es lo que usted vende compadre chichillagua bueno la pregunta es la siguiente sí bueno la pregunta es la siguiente es muy fácil cuánto suman tres cuartos de hora más cinco minutos si es muy difícil bueno seguimos acá nos encontramos con dos señores a ver la pregunta es para usted primero cuánto suman tres cuartos de hora más cinco minutos tres cuartos de hora más cinco minutos cuarenta y ocho minutos y usted qué dice tres cuartos de hora más cinco minutos cuántos minutos son cuánto 60 minutos nada nada fallamos nos encontramos acá nuevamente con otra bueno nos encontramos acá con otro vendedor que lo que usted vende compadre como que lo que vende muy bien eso para qué sirve jugo de oro tiene muchas vitaminas y además de eso tiene propiedades muy bien y cómo es que se llama usted yo me llamo iván bueno iván prepárese para una pregunta si usted responde correctamente la pregunta se va a ganar 10 mil pesos de lo contrario no gana nada listo cuánto suman tres cuartos de hora más cinco minutos tres cuartos de más cinco minutos cuánto 185 185 minutos nada perdió bueno nos encontramos acá con otro transeúnte otro participante de wilson te educa la pregunta es muy sencilla cuántos minutos suman tres cuartos de hora más cinco minutos tres cuartos de hora más cinco minutos cuánto es 50 minutos 50 minutos tenemos otro ganador sí señor por aquí le hago entrega del billete ya se gana me devuelve me devuelve 40 mil pesos correcto usted tiene 10 ahí acá tengo el otro ganador tiene 10 mil ahí usted tiene para cambiarme dos acá original si quiere pruébelo allá pruébelo allá donde usted quiera original entonces mire a ver si tiene 10 mil ahí guardadito tiene continuamos acá hola qué tal cómo te llamas maría que calvis maría te voy a hacer una preguntita sencillita cuánto suman tres cuartos de hora más cinco minutos cuántos minutos son tres cuartos de hora más cinco minutos 50 minutos otra ganadora de esta tarde aquí montería en la que aquí en la en el barrio o calle desde los libros parque de los libros de las iguanas también conocido como parque de las iguanas encontramos a otra muchacha que se acaba de ganar 10 mil pesos bueno aquí le hago entrega como viste que te llamabas maría galvi le entregó los 10 mil y el otro señor que se ganó los otros 10 mil le entregó chao chao ya saben saludo para mi canal wilson te educa puedes visitarme en las redes sociales en instagram en facebook en todas las redes sociales como wilson te educa ande y y y y Gracias.